Alerta por plaga que afectaría los cultivos de plátanos y bananos en la región Junín. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria han reforzado el control de los cultivos de plátanos y bananos por el ingreso del hongo Fusarium oxysporum, raza 4, al atacar de forma letal a estos cultivos. La alerta sanitaria que se tiene en estos momentos es la presencia del hongo Fusarium, raza 4, en Colombia, atacando los bananos y plátanos de la zona. Para nosotros es un problema porque el Perú es exportador de plátano orgánico, primer exportador de plátano orgánico y en la región Junín también es un problema su ingreso porque tenemos alrededor de 20 a 25 mil hectáreas de plátano y banano. Esta plaga es un hongo de suelo que resiste a los fungicidas, que puede exterminar hectáreas de cultivo, ingresa por las raíces de la planta, se aloja en los vasos del tejido vegetal, impidiendo la distribución del agua y nutrientes a la parte aérea. La parte del tallo se enrojece, las hojas se vuelven amarillas, se doblan desde la base hasta cubrir al tallo. La planta cambia un color café y muere. Es difícil de controlar, difícil de controlar, si buscaríamos un control elevaría el costo de producción, actualmente el costo de producción del banano no es tan alto, pero al tener este problema elevaría el costo muy alto y el otro tema es que bien difícil de controlar tendríamos muerte de plantaciones de plátano y banano, así que no habría producción de plátano y banano, elevaría el costo de producción, elevaría el costo de comercialización y también, bueno, nosotros tenemos en la selva de Chanchamayo, Satipo, comunidades nativas que su insumo, su alimento principal es el banano, el plátano, así que también habría perjuicio a estas comunidades, a los consumidores de este producto. Este hongo puede sobrevivir hasta 30 años a pesar de no tener cultivo, se dispersa de forma fácil, arrastrado por el calzado, agua de lluvia, el transporte de animales, entre otros. En Colombia se tiene la alarma de esta plaga, por ello cultivos están en cuarentena. Por ello, José Ábalos, jefe del área de seguridad vegetal de Senasa Junín, recomienda evitar la exportación de semillas o especies vegetales del país colombiano, caso contrario, realizar la supervisión pertinente. Que hay bastante trato comercial, hay bastante transporte de productos de Colombia al Perú, es por ello que nosotros pedimos a los productores, a las personas que van a Colombia, que no traigan material vegetativo, no traigan ningún material, en este caso, hijuelos de plátano totalmente prohibido, pero aparte de ello tampoco traigan otros materiales, otras semillas, otras vegetales de la zona. Y si necesitan traer, tienen que cumplir con las normas sanitarias. El Senasa tiene todo un procedimiento, un protocolo, para hacer los análisis a las especies vegetales que desean traer, y cumplido esos requisitos, puede ingresar.